hola a todos y bienvenidos aquí Javingor en un nuevo vídeo de AFK arena hoy os traigo la última de las aventuras del viaje de las maravillas titulada lava congelada o si tenéis el juego en inglés frozen lava vamos a ver qué recompensas tenemos por aquí por los comprecitos de siempre moneditas polvo de héroe y esencia y tenemos unos poquitos núcleos elementales unas poquitas monedas del hotel emblemas y por aquí pues algún fragmentito elemental también 50 y 50 y como tope tope a ver qué tenemos por aquí ojo 3000 diamantazos y 10 pergaminos de facción bueno 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 está está muy bien así que nos vamos a ir con ello ahí nos da la bienvenida satrana con un misu y bueno pues la dinámica de esta aventura va a ser muy chula a mí me gusta esto ir por aquí si os fijáis tenemos el carrito como una especie de aura interesante muy interesante vamos a irnos por aquí y aquí ahí está caliente ahí parece que nos estamos quemando vale la flows vale eso no lo han traducido vale pero bueno más o menos lo que nos dicen es que necesitamos agua y el protector de lo que llevamos alrededor vale el shield el escudo para no quemarnos básicamente así que lo que vamos a hacer es irnos lo primero aquí vale nos vamos a poner aquí encima ahí está y ahí tenemos el elemento de fuego vale ya tenemos activado el elemento de fuego a esto si lo han traducido muy bien vale hay un exceso de poder elemental voy a nos dicen que aquí pues pasa algo y lo que primero vamos a hacer es irnos por aquí abajo y recoger esta mini recompensa vale porque necesitamos el escudo para pasar por aquí vale una vez que ya hayamos pasado lo que vamos a hacer es darle aquí vale aquí vale aquí como bueno han puesto geyser elemental pero realmente es como un cañón vale y lo tocamos vale ahí ha pasado algo y lo que hace es eliminar todo ese hielo que había por ahí interesante muy interesante vale pues una vez que ya hemos eliminado todo ese hielo de ahí ahora nos venimos vale aquí nos dice que si queremos dejar eso vale y básicamente lo que nos dice es que por aquí no podemos pasar vale la cosa es que si nosotros tenemos el escudo de fuego nosotros no podemos pasar por aquí por el hielo por eso hemos lanzado esto para poder pasar por aquí arriba vale por aquí arriba si podemos pasar lo que tenemos que tener cuidado es que una vez que entremos aquí el shield el escudo se va a convertir en hielo que es un poco la dinámica verdad o si lo que vamos a hacer es ponernos aquí encima recogemos la recompensa vale ahora tenemos que volver por aquí porque por arriba no podemos ir 4 ahí y yo porque tengo este equipo puesto pues porque abre está haciendo pruebas seguramente y por eso tengo este equipo puesto vamos a ir con la de siempre con la eintzcom que no nos falla nunca ahí está y ahora sí esto es otra cosa muy bien bueno ya sabéis auto activado para la siguiente y lo desactiváis en cuanto al lance a la última vamos a pillar velocidad que nos va a venir muy bien muy bien pues aquí básicamente aquí tenemos como una especie de estándar de bloque realmente no hace absolutamente nada vale entonces lo único que nos queda es irnos por aquí y nos volvemos a poner ahí encima pues al ponernos aquí encima se vuelve a convertir el escudo en fuego y podemos pasar por aquí por aquí no podemos pasar vale ya veis que por ahí no podemos pasar bien por lo siguiente que va a ser es entrar por esta zona de aquí así que nos vamos aquí y le damos caña la aventura en sí es sencilla es un poquito larga es un bueno un poquito larga pero es amena la verdad que es esta chula está está muy bien a mí me gusta este esta dinámica vale velocidad recuperación venga vamos a pillar velocidad recuperación y recogemos esa recompensa de ahí que aquí está aquí en medio y la verdad que hay en medio da un poco de uno aquí no sé qué raro no bien pues lo siguiente que vemos es que aquí hay un cañoncete vale pues vamos a ir ahí pone geyser bueno para que traducciones en fin vale pues ya hemos pillado eso así que por aquí hay un campamento pero realmente no vamos a ir por ahí arriba ahora vamos a ir por aquí abajo entonces lo que vamos a hacer es le damos ahora a este de aquí abajo vale y ahora ya podemos pasar al siguiente y lo mismo hacemos con este otro le damos y ahí se nos abre el camino hasta aquí muy bien pues ya nos venimos por aquí y por aquí pues para no hacer los dos campamentos vamos a irnos a este le damos caña este ya que vamos bien de fuerza de equipo de poder del equipo podemos hacer solamente uno aquí cuidado con zorra que se vuelve a activar a esta y auto activado para la siguiente pillamos por aquí el escudo que nos viene bien y pillamos la recompensa por aquí abajo bien ya tenemos eso por ahí así que lo siguiente que vamos a hacer vale aquí ya nos vamos a hielo vale entonces aquí si nos metemos nos metemos y no podemos pillar esto así que esto de aquí lo vamos a dejar vale eso lo dejamos de momento vamos a irnos por aquí nos ponemos ahí encima vale y ahora ya podemos andar por aquí por lo primero nos pillamos esa recompensa de ahí perfecto auto activado para la siguiente y llamamos por aquí y como no vamos con luz vamos a pillar daño de inteligencia ahí está perfecto pues vamos a ir ahora por aquí nos vamos por aquí por aquí por aquí y lo que vamos a hacer es darle caña a este campamento de aquí está en la zona de fuego si está en la zona de fuego pero realmente lo podemos hacer así que lo hacemos y pues vamos a pillar y ya veis que aquí no podemos hacer nada vale y no podemos entrar tampoco por ahí no pasa nada lo siguiente que vamos a hacer que es irnos por aquí y ya podéis entender por qué hemos quitado ese campamento de verdad porque le tenemos que dar una vez se mueve una vez otra vez más ahora está apuntando la roca y la siguiente ya apuntaría aquí vale una vez que ya apunta aquí pues ya lanzamos le damos aquí al cañón citó este y ahora ya sí podemos pasar vale así que recogemos esa recompensa al primero muy bien recogida revisamos que nos hemos dejado nada perfecto y así que nos vamos por aquí vale pasamos al siguiente y ya se convierte en juego o ya pues el único sitio por donde podemos ir es por aquí así que nos vamos por aquí quitamos este campamento para poder pasar activadito para la siguiente vamos a ver que tenemos por aquí por velocidad velocidad viene muy bien vale pues vamos a continuar por aquí ya vemos que no podemos hacer nada más así que nos metemos donde hielo pillamos la recompensa vale una vez pilla la recompensa parece que aquí nos hemos quedado atascados pero realmente podemos ir hacia el otro lado porque la zona del raíl podemos ir tanto en fuego como en hielo así que ningún problema pues vamos a irnos por aquí arriba lo primero a por esta recompensa de aquí perfecto pillamos el bus correspondiente que podrá pillar golpe crítico muy bien recompensa mini cofre ahí están y semblemas esenciales bien y lo siguiente que vamos a hacer va a ser directamente vale aquí le damos al cañón citó y ahí se acaba de convertir esto en hielo vale y ahora lo que vamos a hacer es mover el carro una posición y ahora sí una vez movido ya nos podemos meter por aquí ahora ya podemos pasar y recoger este super cofre que hay aquí vale primer super cofre 10 emblemas de facción vamos a ver cómo vamos nos quedan cuatro mini cofres y un super cofre perfecto bueno pues esto ya ya va yendo no vamos a irnos a por esta otra recompensa de aquí ya satrana está de andar ya cansada pero todavía queda un poco vale por aquí este es el cofre que teníamos por aquí abandonado y pues nos vamos a ir por aquí arriba y vemos que hay como una zona final no vale y aquí pues el poder del fuego pues ha desaparecido vale y la fisura elemental para que nos comentan que está destruida con lo cual pues aquí ahora no podemos entrar así que vamos a tener que dar toda la bordeada bien pues nos vamos a poner aquí vale y una vez que nos pongamos aquí lo que vamos a hacer es accionar el carrito ahí accionamos y se viene todo vale y aquí pues esto se les ha olvidado de traducirlo la verdad que en fin bueno cosas que pasan no vale pues una vez que ya esto le hemos puesto encima lo siguiente que vamos a hacer es nos ponemos aquí encima y nos vamos hasta aquí arriba vale porque aquí no lo podemos poner evidentemente vamos con el de hielo así que vamos a hacer es le damos una vez vale y ahora da esto un poco de yuyu vale pero le vamos a dar otra vez vale y ahora estamos aquí encima vale ahora es importante no darle aquí sino aquí encima y ahora ya podemos pasar por aquí le damos a este campamento le damos caña aquí se podría decir el dicho de si mahoma no va a la montaña pues que la montaña vaya a mahoma no pues aquí no se ha venido a la montaña hacia nosotros bien y una vez que estemos aquí ya pues lo que nos queda es darle a este cañón y nos abrirá camino de hielo hasta ahí vale pues ya tenemos el camino hecho por aquí arriba nos venimos por aquí le damos caña el auto importante porque si no no hacemos la batalla en 3 segundos vale como tenemos una piedra pues vamos a darle aquí a ver si no sale alguna más y pillamos ahí ese mini cofre vale una vez que hemos pillado el mini cofre importante nos venimos por aquí abajo y le damos a este otro cañón le damos caña y variará un camino hasta el otro lado hasta aquí básicamente y nos vamos a venir por aquí nos venimos por aquí le damos caña a este otro campamento es que la dinámica es bastante chula porque que la otro haciendo bueno convirtiendo las baldosas de hielo a fuego y viceversa y aquí pues no veo con ninguna así que por este mismo y llevamos ahí ese mini cofre vamos a como vamos nos queda uno y uno ya casi está ya casi 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 está así que nos vamos a venir por aquí vale y le vamos a dar una vez al carrito hay una vez y otra vez y ahora ya si podemos pasar vale nos ponemos ahí y ya se convierte en fuego y ya podemos pasar por aquí arriba vale miramos por aquí a la derecha aquí hay un cañón que esto por si se nos lía podríamos ir hasta el otro lado vale es lo que tenemos que hacer meterle vale a que está fuera de alcance porque tenemos que ir primero a por este campamento le damos aquí perfecto vamos a quitar el auto que ya lo que queda el bucón cae perfecto y pues vamos a pillar ataque y crítico y nos vamos a venir por aquí abajo y le damos a este de aquí y se vuelve a convertir todo hasta allá en fo y pues si volvemos a ir para allá pues podemos dar al otro o sea que si se nos ha liado en algún momento ningún problema y aquí y le damos aquí nos da bueno es una especie de que le damos aquí cristales elementales de fuego surgieron a causa del desequilibrio pues ahí los tenemos por si nos hacen falta bien y una vez que tenemos ya los cristales lo que vamos a es ir aquí pillamos esa recompensa que nos queda por ahí abandonada vale y una vez que hayamos pillado esos cristales lo que vamos a hacer es arreglar esto lo primero vale y ahí hemos arreglado pues ese camino no de lava ya está arreglado es como un extra que tenemos aquí y ahora ya hemos pillado los tres mil diamantes que es lo último que nos quedaba y si nos ponemos aquí encima no pasa nada porque básicamente ya estamos aquí así que no pasa absolutamente nada ya hemos arreglado esa pisura elemental y bueno pues básicamente ya estaría todo chicos pues hasta aquí esta aventura frozen lava lava congelada si os ha gustado el vídeo dale like y suscribiros al canal para más vídeos de AFK Arena nos vemos en el próximo